hola mis hermanos buenos días miércoles 13 de noviembre del año 2024 ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encenden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo iluminanos y santificanos espíritu santo iluminanos y santificanos tenemos el testimonio de sanistanis lao cosca religioso su tiempo en el noviciado se caracterizó por una profunda devoción humildad y dedicación a la oración por estas cualidades se ganó el respeto de sus compañeros nace el 28 de octubre de 1550 en el castillo de rokova en polonia de familia noble su deseo por la vida religiosa desde muy joven pero sus padres lo dirigieron hacia estudios en la universidad de viena en austria buscando que fuera un militar u otra profesión a los 17 años estrenilado decidió seguir su vocación y fue entonces cuando buscó entrar a un noviciado esto desencadenó conflictos en su familia pero huyó de su hogar qué cosa tan fuerte no la oposición de muchas familias a que sigan la vocación a la que Dios los llama bueno entró entonces en la compañía de Jesús en 1567 y murió en 1568 solo un año de noviciado así que oramos por todos los jóvenes oramos también por las familias que no apoyan la vocación religiosa de sus hijos que solo piensan en puestos de honor no y en cosas que le den platica que el señor conceda la fortaleza a quienes se forman en los seminarios y en la vida religiosa que sean hombres y mujeres virtuosos continuamos la carta del apóstol pablo a tito capítulo 3 del 1 al 7 y hoy dice recuérdales primero que se sometan a los gobernantes segundo y a las autoridades es importante que oremos por los gobernantes y por la misión que tienen para que sean hombres y mujeres que realmente ellos busquen a Dios y tengan realmente autoridad a la hora de gobernar que no sean impositivos o tercos en su proceder que obedezcan y estén dispuestos a hacer el bien todo el tiempo que no hablen mal de nadie que no busquen riñas una cantidad de elementos para purificar la vida del discipulado que sean condescendientes y amables con todo el mundo ahí está la característica de un buen cristiano ¿qué más dice? bueno dice nosotros éramos equivocados antes pero Dios nos llamó nos sacó una vida diferente y espera que demos la talla que no nos quedemos en las dificultades del ayer que se note que la palabra está haciendo su trabajo de transformación en nuestra vida por eso dice antes nosotros también éramos insensatos ostinados andaban por caminos equivocados éramos esclavos de los deseos y placeres de todo tipo nos pasábamos la vida haciendo el mal ¿no? comidos de envidia éramos insoportables nos odiábamos unos a otros bueno cada uno revise ¿no? cuál ha sido el cambio que está sucediendo por nuestro caminar con el Señor pues entonces luego dice cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador Él nos salvó por el baño del nuevo nacimiento que es el bautismo y la renovación del Espíritu Santo que es el sacramento de la confirmación que nos la ha dado en Cristo hemos sido justificados por su gracia y somos herederos de la vida eterna bella síntesis bella síntesis Salmo dice Señor mi pastor nada me falta fuerte esperaderas me hace recostar reconozcámoslo a Él como el pastor ¿no? y vivamos en la fe de la iglesia el Evangelio nos dice San Lucas capítulo 17 del 11 al 19 que Jesús pasaba por Samaría y Galilea vinieron diez leprosos a su encuentro y le pidieron ten compasión de nosotros y Él les dije vayan a presentar a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios pero sólo uno se devolvió a dar gracias un samaritano y eso es preguntar ¿y dónde están los otros diez? ¿no quedaron curados todos los diez? bueno usted levántate vete tu fe te ha salvado bueno mis hermanos revisemos cómo estamos en la gratuidad en la gratitud para con la obra de Dios somos agradecidos Él nos ha venido sanando de tantas lepras de eso que dice hoy también Pablo y dejémonos seguir curando gracias Dios por esta palabra que nos das gloríficate en la vida aquellos que nos pidieron oración nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo un bendecido miércoles ven comiendo sus oraciones Dios le bendiga amigos soy el Padre Samuel Chávarro quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube los invito también a Facebook y juntos compartamos este camino de evangelización bendiciones que me sigan en este canal yo que me sigan Gracias por ver el video.